¿Qué tal amigos del canal? Hoy les traemos un nuevo video Este video se va a tratar de como colar este castillo Encofrarlo o simbrarlo Vamos a simbrar este castillo Y vamos a poner un cerramiento aquí A la misma altura que la tenemos de este cerramiento Entonces este va a ser un nuevo video Vamos a colarle el castillo Junto con el cerramiento Para ya poder cerrar el hueco este Y para que nos quede la puerta acá con el mismo nivel que tenemos allá Entonces acá lo primero que va a ser Correr el nivel que tenemos de allá Y acá también para un suscriptor que nos pidió Que le enseñáramos como correr nivel con manguera Pues espero que también le sirva Vamos a colar el cerramiento al mismo nivel Que tenemos de aquella puerta Entonces lo que ahorita estamos haciendo Es darle un metro Un metro de este cerramiento Que tenemos acá Hacia la marca Y aquí podemos ver Que ya está a nivel Y entonces este lo trasladamos hasta este lado Hasta aquí Que como podemos ver Ahí está Entonces aquí marca el maestro Márcale de este lado hijo del tabique Y acá lo vamos a trasladar otra vez Para poner los Los dos puntos a nivel Nada más que como vamos a simbrar acá Pues nos estorba Para correr el nivel Entonces ponemos la tabla Y después lo corremos con la niveleta Entonces ahorita lo marcamos de ese lado Y ahora como le dimos Un metro del cerramiento que tenemos allá Dimos un metro hacia abajo Entonces lo que tenemos que hacer acá De donde nos dio la marca Tenemos que subir un metro Entonces lo agarramos de la marca Que nos dio el nivel Que es aquí Y le subimos un metro Y entonces así ya sabríamos Que nuestro cerramiento Ya está a nivel Pues ya sabemos Que ahí nos va nuestro cerramiento Entonces como este cerramiento No iba Ya fue una modificación Que nos hicieron al último Pues también les vamos a enseñar Como se hace un cerramiento Cuando no está pensado Ahorita nosotros Pues nos modificaron acá las cosas Y ya lo tuvimos que hacer De esta manera Entonces lo que vamos a hacer Va a ser taladrar unas varillas Con el taladro Y la broca de tres octavos Y ya vamos a poner un armex Y lo vamos a cargar A este castillo que tenemos acá Como se pueden dar cuenta También pues la loza La tuvimos que perforar ahí Para poder anclar el castillo Y acá abajo igual Para poder anclar el castillo Pero pues cuando son modificaciones Así se hace Entonces si ustedes Quieren saber Como es que se cuele un cerramiento Si no lo tienen pensado O si quieren abrir una puerta Y colar un cerramiento Pues acá les vamos a dejar El video amigos Para que puedan ver Como se hace Como se hacen las cosas Y acá acuérdense Que es muy importante Limpiar los castillos Acá como se pueden dar cuenta Pues ya Limpiamos todos los dientes De los tabiques Acá es para que el concreto entre Eso es muy importante Que lo hagan En otro video Ya les dejé Como pegar tabique Por acá se los dejo arriba Pues es importante Que siempre limpien su castillo bien Que los dientes Se les vean bien Para que el concreto llegue hasta acá Y pues tenga mayor agarre el castillo Y acá abajo Le vamos a echar agüita Para que Para que se limpie bien Y ya lo podemos encofrar Ya lo podemos simbrar Y acá lo que hicimos amigos Pues fue pasar un reventón Porque ese eje de ese muro Que está allá Nos contesta con este eje Que tenemos acá Entonces aquí vamos a bajar El plomo Lo vamos a marcar con el lápiz Y de ahí vamos a descontar Lo que tenga el grueso del polín este Este polín ya está Ya está clavado Tiene una duela Y tiene el polín Que nos hace 12 centímetros ya Entonces ya tenemos Lo que nos da el tabique acá El ancho del tabique Y este polín va al frente Ahorita les vamos a decir Cómo se hace el cajón Y todo amigos Y acá es con la niveleta Como se pueden ver Ya le rayamos Ya está la raya acá Ya está la raya marcada Entonces lo que hay que hacer Entonces lo que hay que hacer Es medir este polín Cuánto nos da de ancho En este polín Tenemos que nos da 8 y medio de ancho Entonces lo que vamos a hacer aquí Va a ser dar 8 y medio acá Ya marcamos aquí Los 8 y medio Y volvemos a apagar A marcar otra vez 8 y medio Y volvemos a trazar con la niveleta Y ahora sí ya sabemos Que aquí va nuestro polín Y pues para hacer el cajón Así es amigos Acá nos apoyamos De un tabique Para poner la tabla Y clavarlo en el polín Necesitamos 25 centímetros Aproximadamente Entonces es lo que tenemos Que medir Del polín hacia acá Tenemos que tener 25 centímetros Y ya clavar Nuestro triplay así Ya saben los clavos Nunca está abajo Y así vamos Y acá lo que vamos a hacer Es medir De cuánto ocupamos Esta tabla Para poder Simbrar el cerramiento También Entonces aquí El maestro Antonio Nos apoyando Lo que tenemos a la altura Son 2,21 y medio Entonces Esta tabla Que cortamos acá De este lado Esta cara Va por acá Y acá tenemos Los 2,21 y medio Ya Para que podamos Simbrar nuestro Nuestro cerramiento Y lo cuelemos Junto con el castillo Entonces ya tenemos Los 2,21 y medio Ahorita ya tenemos El otro triplay Que va en esta otra cara Y se apoyan De unos tabiques así Para que puedan clavar Y la tabla No se les voltee Entonces se apoyan De unos tabiques Y ahorita vamos a clavar La otra tabla amigos Y acá pues ya es clavar La otra tabla Ahorita como se pueden dar cuenta Estamos clavando La otra tabla El otro triplay Perdón Ya se clava así Tiene que quedar a paño Con el de abajo Con el mismo de abajo Y pues así Ya estaría listo Nuestro cajón Y ahorita ya lo montamos Ahí en el castillo Y ya les enseñamos A apretar Y aquí pues ya Es meter el cajón Así se mete el cajón Aquí acuerden Es que ya tenemos La altura del cerramiento Son los 2,21 Que tenemos marcados acá El polín este Nos tiene que llegar A la marca esta Que dimos Para que ya tengamos El recubrimiento Y ya terminado Pues ya nos queda Al reventón Que jalamos Entonces este polín Quiere empujar un poquito Para adentro Y acá pues ya Es ponerlo a plomo Y aquí Ahí está Toño Listo Entonces ahí está plomo Acá lo que vamos a hacer Es marcarle con el lápiz Ahí le marcamos con el lápiz Para que no se nos corra La tabla O al menos Ya tengamos una referencia De donde no se tiene que mover Y ya Ya podemos taladrar Y meter los alambres Ahorita les decimos Un momento Y acá pues Con el taladro Vamos a hacer los hoyos Para que pasen los alambres Entonces acá pueden ver Que Ahí está el hoyo Un hoyo Y aproximadamente En esa altura Que tenemos 2,40 Vamos a meter 4 alambres Repartidos Nada más Y unos troqueles Ahorita les vamos a enseñar De que se tratan los troqueles Pero pues así es Sin meter el taladro Para que pase Y ya por ahí podemos Pasar un torsal De alambre Otro arriba Nada más calculando Las distancias Que nos entren 4 torsales Y pues ahí vamos Ahí otro Hacemos otra perforación Igual Otra perforación ahí Y otra perforación Más arriba Y ahí va otra Perforación Ahí va otra Entonces ahorita Ya es meter los alambres Entonces acá Como no podemos Este triplay Está un poco Más ancho Hay que hacerle Una perforación Aquí para que El alambre Nos pase acá Y ya pueda Abrazar nuestro Polín Y ya como se pueden Dar cuenta El alambre acá El alambre acá Ya entró Y ya podemos Amarrar acá Entonces ya Nos aprieta Nuestro polín Bien Y ya no se nos Viene el castillo Para ningún lado Y acá pues ya Vamos a hacer El amarre Amigos Estos son unos Troqueles Nosotros llamamos Troqueles Acá cuando ya Aprieta el alambre El maestro Javier Pues hay que abrir Aquí y meter Otro barrote acá Y pues ya aprieta Este amarre Es muy bueno Para que no se les Abra la simbra Ahorita les enseñamos Arriba a hacer el amarre Metemos un clavo ahí Y pues así Estaría quedando Ya sembrado El castillo Casi Bueno Se amarra Acá es lo mismo Y ahorita metemos Otro barrote ahí Atrausado Se abre Y se acaba De apretar bien Hay que meterle Un clavo ahí Para que no se Corre el alambre Este amarre Es muy bueno Amigos Para que no se les Abran sus castillos Y ahorita Volvemos a checar El plomo Atrancamos Y ya está listo Ahí se escucha Como aprieta Cuando se escucha Así es que ya apretó Bonito Y ya podemos Seguir amarrando Otros dos troqueles ahí Y así es el El amarre Que les decimos Amigos Darle la vuelta Medir con este Alambre Doblar Y con el martillo Le damos vuelta Para que quede La gaza Ya ahí Bien hecha Y ya con las uñas Del martillo Pues ya se aprieta Y ya nos quedaría Nuestro Nuestro amarre Pues ya bien hecho Ahí está Y acá es meterle un clavito al amarre Así como lo está haciendo el maestro Antonio A todos Al amarre Para que no se corra Un clavito de dos y media Doblar Y así ya no se corre Nuestro alambre Ahora lo que hay que hacer Es comprobar El El plomo ¿Qué quiere hijo? Mételo tantito Pégale con el martillo Con el martillo Ah bueno Es que ahí está viendo Que la raya Que checamos del reventón Nos queda con el polín bien Entonces ya quedándonos Aquí abajo Así ya podemos Plumear Y ya Empujar el castillo Para adelante Entonces acá como se pueden dar cuenta Pues ya está totalmente a plomo Y ahora lo que vamos a hacer Antes de apretar Es poner unos Unos barrotes aquí Unos polines a la medida Para que ya no se nos venga el castillo Ponemos uno acá Otro más arriba Y ya trancamos Y ya no se nos corre hacia acá Y acá pues es así Ir metiendo los troqueles Abre el barrote Otro troquel ahí Ya va bajando hasta donde apriete Ya llega a apretar Lo máximo Que se sienta El alambre Ahí se oye como jala el alambre Y aprieta más Y ya nuestro castillo Ya queda muy apretado Acá ya trancamos Como se pueden dar cuenta Pues ya cuando caiga la revoltura Pues ya no se nos corre El castillo para acá Aquí arriba también Ya cortamos un barrote De la medida Ya no se nos viene para acá Entonces ya está Completamente seguro Y acá hay que marcarle Lo del armex Para el cerramiento Entonces aquí Nos apoyamos De un pedazo de armex Para hacer los taladros Para hacer las perforaciones Y meter unas varillas Entonces aquí Lo que está haciendo El maestro Antonio Es marcar Márcale bien hijo Ya está Ya le dejó recubrimiento Abajo Y aquí al lado Pues ya tiene recubrimiento Y ahí vamos a hacer Los taladros de las varillas De acá son las perforaciones Para ya poder anclar Unas varillas Y ya poder meter El armex Que llevamos ahí Son cuatro perforaciones Que hay que hacer Con una broca Para varillas De tres octavos O una broca De tres octavos De hacer las perforaciones Y ya poder meter El armex de ahí Y le vamos a cargar Al castillo Que vamos a colar También Y vamos a colar Ahorita el mismo cerramiento En una pieza Para que todo Quede colado En una pieza Aproximadamente La perforación Es que le centra Unos cinco O seis centímetros Y con eso Es bastante Si le centra Seis centímetros Ya podemos meter La varilla Y ya no se mueve Ya queda muy anclada Y ya no pasa nada Y así es como Estamos preparando El armex Para el cerramiento Amigos Es de uno veintiséis Aproximadamente Ya se le hicieron Ganchos allá Ya le estamos Haciendo ganchos acá Entonces uno veintiséis Y ahora lo que vamos a hacer Pues es meter el Meter el armex Ahí Y ahorita metemos las varillas Porque si metiéramos Las varillas primero Pues nos iba a costar Ahí entró la varilla Otra varilla Y hasta amarrarlas Ya le pasamos alambre Si amarrador Al maestro Antonio Hay que golpear la varilla Para que entre hasta el tope Donde dejamos La perforación Y pues así es Ahorita ya solo es amarrar Amarrar con alambre Amarrar allá Y ya estaría Nuestro cerramiento Y pues una vez que ya Nuestros anclajes están bien Y hay que proceder a amarrar Amarrar con alambre Con el amarrador Amarramos bien hasta a tope Dos amarres Dos amarres en cada varilla Y acá antes de amarrar En el castillo Antes de amarrar En la punta del castillo Pues hay que comprobar Que está a nivel Ahí al maestro Antonio Ya lo puso a nivel Ya está a nivel hijo Ahí está Entonces ya lo ponemos a amarrar ahí Y pues ya procedemos Después de sembrar ahorita Entonces pues acá ya está Amarrando el arma Que salga el castillo Y pues ya está Ahora ya lo sembramos Y ya lo dejamos el proceso Muestro medio sembrado Y del colado Y acá hay que comprobar A nivel Que está a nivel Allá el cerramiento Y ya clavamos Este barrotito Que nos va a servir Para cargar el cerramiento También la siembra Del cerramiento Entonces ahí ya comprobamos Que está totalmente a nivel Y ya clavamos acá Y acá pues ya es la siembra Amigos Ya la pusimos Como pueden ver Ya está la siembra Acá le pusimos una tapita Por lo que nos sobró De ese lado Acá vamos a poner la otra Y unos separadores De Del mismo arma Que tenemos Estos separadores Miden 12 centímetros Los voy a cortar Del mismo arma Que se nos sobró Cortamos unos separadores Para que nos den Los dos centímetros Que necesitamos Uno acá Y uno acá arriba Entonces eso ya nos separa Y ya nos da la medida bien Acá ya metimos los alambres Como se pueden ver Aquí están los alambres Acá vamos a meter otro Y otro acá Vamos a poner una tabla Como estas Vamos a poner una tabla aquí Para poder clavar En este En este polín Y así nos sirve de siembra También Y ya se cuela todo bien Y pues así ya vamos apretando Ya va jalando aquí El alambre el nuestro Y así ya que el separador Nos apriete A como va Así ya está Y así ya quedó Nuestro cerramiento Amigos miren acá Ya se pueden dar cuenta Que está el separador Ya amarramos acá con alambre Acá está el otro separador Con alambre Y pues en todo El área es así Entonces ya nada más Hay que colar ahorita Ya amándose la revoltura Acá se pueden ver Que esta tapita Queda con el polín Para que nos quede Totalmente a escuadra Y nivelado A reventón Acá Acá si pueden ver El polín Que tenemos acá Nos contesta Con el reventón Que tenemos allá En el muro aquel Entonces quiere decir Que todo está bien Taplomo Y acá es el tapón Para lo que pusimos acá Porque todavía nos faltó Un poquito aquí Pues ya está Ya está apretado Ya es colar Y esta proporción De De revoltura La vamos a hacer 250 250 Que pues ya saben Son 3 botes y medio De arena 5 botes de grava Y un bulto de cemento Acá le vamos a hacer La mitad Porque no vamos a colar Todo No vamos a ocupar Todo el bulto Entonces vamos a hacer La mitad de la proporción Para colar Y ahora viene el proceso Ya de colado amigos Y como se pueden dar cuenta Pues el bote No entraría ahí Y no podríamos estar Echando todo el concreto ahí Entonces vamos a cortar Un cuartillo Que es un botecito chiquito Como el que tiene El maestro Antonio Y le vamos a ir echando Con ese Porque el bote Pues no podríamos Echar todo el bote así No cabría Y aparte sería muy incómodo Entonces con el botecito Así poco a poco Le vamos a ir echando Y pues así se cuela Un castillo amigos Que esté muy incómodo Para echar la revoltura Entonces así Lo podemos colar Con el botecito ese Y poco a poco Se va echando la revoltura Hasta que se llene Porque pues no podríamos Meter el bote Y descargar el concreto Y así ya quedó colado amigos Acá ya está Ahora lo importante también Es checar esta altura Porque acá llevamos tabique todavía Entonces acá tenemos 31 centímetros Que lo que tenemos de hacer es Medir cuánto nos hace Las hilas que llevamos Y acá podemos ver Que para 30 Para los 30 31 centímetros Son 1 2 3 Son 4 tabiques Entonces es lo que llevamos acá 4 tabiques Para cerrar ya El cerramiento completo Y otro punto Bien importante Es que hay que checar Los plomos Cada que cuelen un castillo Después de colar un castillo Hay que volver a checar El plomo del muro Porque cuando apretamos Cuando colamos Se puedan jalar Se puedan ir Entonces es muy importante Y es lo que vamos a hacer ahorita Checar el plomo Para que ya podamos comprobar Que nuestro muro Está completamente a plomo Y ya si quiere empujar O algo Lo podemos empujar Y quede Y acá pues así quedó El castillo Amigos Que ayer encoframos Quitamos la simbra Porque nos surgía Terminar de simbrar la escalera Que en otro video Pues también ya se lo estamos dejando El simbrado de la escalera Pero pues así es amigos Acá se pueden dar cuenta Que ya está el cerramiento Ya está el castillo colado Ya se ve Y aquí así es para pegar el tabique amigos Aquí ya no es necesario poner hilo Ni nada Ya nada más Como el cerramiento Lo tenemos a plomo Pues ya nada más Es con la niveleta Chicando el plomo Así los tabiques Y ya Después cuando repellemos Hay que poner metal desplegable O malla para plafón De acá De donde está este tabique A este tabique Para que no se nos marque Una grieta ahí Cuando repellemos Cuando ya se ha repellado Pues se puede marcar Una grieta ahí Porque pues ya El castillo Este muro de concreto Que tenemos acá Pues ya no agarró Con el pedacito Que estamos adecuando ahorita De las bovedillas Hacia el tabique Así también hay que meterle En escuadra Para que no se nos marque Grieta ahí Cuando repellemos Y así quedó ya Nuestro cerramiento Cerrado con el tabique Ya ahorita Vamos a colar el castillito Y ahorita les digo Como es una tabla pegada Y la otra No la tienen que dejar despegada A mínimo unos 15 20 centímetros Para que podamos llenar Ahí con el botecito Con un cuartillo Llenamos con Con el concreto Y cerramos Al último Con concreto más duro Ahorita les voy a ir diciendo Como amigos Y así ya quedó Nuestro castillito El pedacito sembrado El pedacito que nos faltaba Amigos Pues nada más Es poner un triplaycito acá Hacer una perforación Con el taladro aquí Metimos el alambre De aquel lado Está un polincito Ahorita les enseño Por aquel lado Como se ve Y como lo vamos a colar De acá por este huequito Vamos a colar el castillo Por acá vamos a echar la revoltura Cuando no tengan La posibilidad De que tengan un huequito Así como este Ahorita les digo Como Y cuando no tengan El huequito Como nosotros Que lo tenemos allá Lo que hacemos es Dejar 20 centímetros De aquí por acá 20 centímetros Porque nuevamente 15, 10 Yo creo que con 10 centímetros Lo hacemos Si dejamos 10 centímetros De acá Acá podemos llenar Con Con un cuartillo Como estos De una botella De plástico De las que tengan Cortan un cuartillo La meten al bote De la revoltura Y le van colando Así poquito a poquito Donde entra el cuartillo Nada más Para Para vertir el concreto Así se hace Cuando Ya no nos da la altura O algo Entonces echamos El concreto acá Y el último Y el último Hacemos concreto Duro Más duro Y ya tapamos este hoyo Ponemos una tabla otra vez Y ya se tapa Totalmente el castillo Entonces Cuando llene ya Donde dejaron la abertura Ya hay que echar Concreto más duro Más duro Más duro Más duro Que vaya fraguando Y ya se va llenando Poco a poco Con la cuchara Ya nomás aquí La aventando Y pues ya se llena Nuestro castillito Pero pues así es amigos Así quedó el cerramiento El castillo Ya lo pueden ver Por acá el castillo El cerramiento Todo ya está bien amigos Acuérdense que acá les dije Que hay que poner malla Malla de metal Desplegable Para que nos haga Toda esta escuadra Y acá no tengamos Una grieta O se nos marque Una grieta aquí Entonces hay que ponerle Malla Hay que ponerle Malla aquí Malla acá Y aquí hay que ponerle Malla de aquí Que nos agarre De aquí hasta acá Para que acá No se nos marque Una grieta Pero eso ya va a ser En el proceso De repellado Amigos Y pues así quedó Amigos Así quedó Nuestro cerramiento Ya se puede ver colado Nuestro castillo Ya está Completamente terminado Ya se puede ver Por ahí el tabique Acuérdense que ya les dije Que hay que poner Malla de plafón Después Pues ya está Espero que si les haya gustado El video amigos Que si les haya servido Acuérdense que si yo puedo Ustedes pueden amigos Muchas gracias por todo el apoyo Y acuérdense de De apoyarnos con su like Y de suscribirse al canal Y de activar la campanita De notificaciones amigos Nos vemos en un próximo video Muchas gracias amigos Chau